Nos encontramos en Chacra 7, un barrio periférico ubicado en Castelli, Chaco. Aquí vamos a hablar con dos referentes de la comunidad Tobacom, que nos van a contar cuáles son los problemas que sufren de agua, electricidad, y principalmente del basural que está instalado a sólo 100 metros de donde viven. ¿Hace cuánto que viven en estos terrenos que está pegado a este basural? Mira, los basurales hace muchos años ahora que están acá, pero nosotros estamos viviendo un año y algo estamos viviendo en esta tierra que nos dio el señor gobernador. ¿Anteriormente dónde es que vivían? En cada familia viven en distintos parajes, algunos viven en el campo, y otros viven en distintos barrios aquí en Juan José Castellis, pero la mayoría nace en el campo. ¿Y por qué es que se trasladaron a esta tierra? Porque en ese momento hay un concreto que nos dio el señor gobernador, que él firmó, porque todos los que están acá necesitan terreno para la familia, porque hay muchas familias que no tienen terreno y están en otra casa, ponerle la casa del tío, el hermano, el suegro, la suegra, pero tiene su familia, y el señor gobernador nos dio esta tierra para que viven la gente que nos necesita en el terreno. El agua hay veces en cuando no le trae, una semana hay veces no le trae, ocho, diez días. El primer lugar cuando recién venimos en este barrio, en ese momento no había ni lluvia, ni agua, pero todos los días le traen agua. Y el otro día cuando fuimos en la municipalidad, dijeron que hay otros que son encargados del agua, y ese, y el señor ese, a veces en cuando lo manda el agua hasta tres, cuatro, una semana, a veces más siete días. ¿Ustedes de dónde sacan el agua cuando les trae la municipalidad? Hay un cisterno, hay un aljibe en el barrio que nos dio al señor intendente, ocho mil litros tiene el cisterno. Y le traen agua, ponele, anteayer, ayer trajeron el agua, siete mil litros bajaron, y esos siete mil litros de agua duran un día y medio y se terminan. Y mañana viernes, y el otro día sábado y domingo, no sé si van a traer para el día lunes o martes. Pero después están muchos días sin agua. Y muchos días sin agua. Y lamentablemente tenemos que buscar en otro barrio, en bici, a pie, un carro. ¿Cuánto se tienen que trasladar más o menos para buscar agua en otros barrios? Acá en el otro barrio queda como 400 metros, y el otro barrio queda como 500 metros de acá. ¿Con respecto a esto que decía de la electricidad, ustedes no tienen luz? Acá no hay luz, nada, completamente nada. El cable de electrificación, ahí donde nosotros vivimos la Chagra 7, queda como 300 metros. Ahí termina el alombrado público. Por eso, en ese momento nosotros hicimos una nota del señor intendente hacia el señor gobernador. Y hicimos una nota para que no le dé este alumbrado público de nuestro barrio. Porque necesitamos también. Tema de agua. Ahí queda como 300 metros. Ahí donde nosotros vivimos, la Chagra 7, hay unas cañerías, el asfalto que van hacia Miraflores, hay unas cañerías, ahí termina como 200, 300 metros, tema de agua potable. ¿Y ustedes acá de qué viven? ¿Cuál es el trabajo que tienen? Mira, hay veces en cuando hacemos unas changas en el campo, destronque o limpieza del hambre. Ahora hay algodones. A veces, a veces en cuando cosechamos, si hay lindo día cosechamos, pero no les paga nada. Y algunas familias que están cobrando, pero no mucho. Poco lo que están cobrando, los planes, en distintos planes que salen ahora, y algunos que están en trámite, y todavía no salen para cobrar el nombre de cada persona. ¿Y con cuánto es que vive cada familia? En cada familia según, porque, ponele, yo tengo 4, 5 hijos que tengo, y yo tengo que mantener los hijos que tengo, y en cada familia a veces tiene 4, 5, 3, según. ¿Y cuánta plata es que tienen para subsistir diariamente? Mira, diariamente yo no te puedo decir el monto, porque hay veces en cuando tenemos, hay veces en cuando no tenemos para comer. Acá no hay conexión de luz, no hay agua, y faltará la limpieza, y el traslado del basural también, hasta ahora estamos esperando, ya hace dos meses ya, estamos en la espera, pero todavía estamos siguiendo este... ¿Y prometieron que van a venir a sacar el basural? Claro, sí, sí. Ya le prometieron esa vez que saquen ese basural, pero hasta ahora estamos esperando, pero vamos a seguir luchando todavía. En este momento me encuentro en el basural municipal, ubicado a sólo 100 metros de donde vive la comunidad Tobacom. Este basural produce contaminación en el agua, así como enfermedades respiratorias por la permanente quema de basura. Y acá vivían como 68 familias. 68 familias. Sí, 68. Bueno, o sea que el problema fundamental es que saquen el basural, luz, agua, alguna escuelita para que los chicos estén en la educación, y algún centro de salud para que sean atendidos. Claro, sí, sí, sí. Pero el primer punto, el tema del traslado basural, ese queremos, porque hace dos meses que estamos esperando, y tenemos novedades hasta ahora. ¿Y a ustedes qué le dijeron? ¿Que lo iban a trasladar? ¿Les dijeron algo? Y esa vez... ¿Las autoridades? Sí, esa vez ya... dijeron que se van a trasladar eso. Pero hasta ahora no tenemos uno de otro. Pero no dejamos de bajar los brazos. Seguimos luchando por el tema de eso, basural, hasta que saquen eso. El tema de basural es una situación para cada familia y en este barrio. Estos barrios son muy humildes, y este barrio necesitan muchas cosas, y no hay trabajo. Algunos están cobrando, pero no mucho. Y son pobres, yo lamentablemente digo así. Lamentablemente necesitan, y este basural estamos pidiendo el traslado, porque hay muchas contaminaciones, parte de los chicos y los grandes también. ¿Dónde está instalado este basural con respecto a las tierras de ustedes? En este basural, lo que estamos viviendo ahora, de aquel lado, ahí termina, en el barrio de Saitaria, ahí termina en el barrio de Saitaria, que nos dio al señor gobernador de la provincia del Chaco, don señor Jorge Víctor Capitanich. Bueno, de ahí termina, y esta basural queda como 40 metros donde estamos viviendo. Está pegado. Está pegado, está pegado. Mira, hay veces cuando viene a otra persona en otro barrio, y prende fuego, cuando viene, corre viento norte, y cae donde nosotros estamos, cae el humo. Y el humo también trae las contaminaciones, enfermedades, y hay veces en cuando agarran dolor de cabeza, porque por el olor que hay en esta basural. El basural trae enfermedades. Mira, hay como cuatro familias, o sea, cuatro personas que ya murieron ya en este barrio. ¿A causa de la contaminación? Sí, exactamente. Hay una, hay una señorita de 14 años, que falleció así como, tres semanas, tres horas. Primero falleció el hermano así como tres meses atrás. Ahora, tiene 18, 20 años tiene el muchacho, y la señorita tiene 14 años, me dijeron. Y hay un señor que tiene como 45 años, también falleció. ¿Cuáles son las enfermedades que le produce a las personas del barrio la contaminación de este basural que, por lo que podemos observar, es muy grande, ya se siente el olor, no me quiero imaginar cuando prenden fuego. ¿Cuáles son las enfermedades que produce esto? Acá se produce la enfermedad de, a veces en cuando agarra dolor de cabeza, fiebre, guiarrea, y hay distintas enfermedades que agarran. Algunas familias se van acá en el barrio Sechetti. Acá queda como 300 metros, 400 metros de acá, queda en el hospital Sechetti. Pero el hospital, o sea, en la sala, atiende a la mañana. Desde las 5 o las 6 de la mañana, sí o sí, tiene que sacar turno para que, cuando llegue el doctor a las 9, a las 10 horas, atiende al doctor, ahí tiene que presentarnos. Pero sí o sí, tiene que sacar el turno a la mañana. Pero trabaja hasta las 1, 1 y media, y se van, y a la tarde nadie queda. ¿Usted cree que, que pueden seguir viviendo bajo estas condiciones? No, no. Acá lamentablemente, en cada familia creo que, este, no va a costar de cada familia. Mira, hasta nosotros no, no podemos vivir en esta forma, en lo que estamos viviendo ahora. Acá necesitamos, acá necesitamos el ayudo, aquellas personas, a nivel, poner, locales, provinciales, nacionales. Necesitamos ayuda, porque, esta es una miseria, en este barrio, en lo que estamos viviendo. Y frente al reclamo que hicieron hace dos meses, le prometieron que lo iban a sacar, pero no hicieron nada hasta el momento. Prometieron que, hicieron, algo, pero hasta ahora, no hay novedades. No hay nada, lamentablemente, no hay nada. Y esta semana, ayer, tuvimos una reunión, pequeña reunión, entre comisiones, y queremos hacer otro reclamo. Nosotros queremos ir a la ruta nuevamente, porque, queremos el traslado, de esta basura. ¿Ustedes hace dos meses, cuando hicieron el reclamo, cortaron la ruta? Sí, cortamos. ¿Qué ruta cortaron? Cortamos acá cerquita, en esta ruta, sí, ahí cortamos. ¿Qué ruta es? Este ruta, mira, no me acuerdo, este se van a Miraflores. Ustedes cortaron la ruta, y ahora, dado que no encuentran respuestas, quieren volver a hacerlo. Exactamente, exactamente, porque, no podemos vivir así. Sin justicia no hay nada, no hay demostrado, ya no hay paz, ni nada. No hay nada. No hay nada. Creamos que la justicia, alguna vez, tiene que llegar. ¡Suscríbete al canal!